¿Cómo le va a usted que es usuario del transporte público? ¿Cómo le va con este tema del camión? Supuestamente ya se está aplicando la ruta empresa, lo ha dicho la autoridad, es un reto que tiene Enrique Alfaro, el gobernador del estado, de que tengamos un servicio de transporte público mejor para este sexenio, para este año, en diciembre empezó ya con el registro, saber quién es quién, quiénes son los dueños de los camiones, y bueno, ahora vamos precisamente a la segunda etapa, que es ruta empresa, renovación de camiones, en fin, todo esto es parte de lo que se está implementando en el transporte público. Sin embargo, el usuario, sí, el que se sube al camión, el que paga su moneda, que no le da cambio a la máquina, o el que usa el prepago, no siente que esas mejoras estén ya aplicándose en servicio, en limpieza, en atención, pero sobre todo en frecuencia de camiones. Esto es algo de lo que dicen los usuarios del transporte público. A casi dos años del arranque de operaciones del sistema ruta empresa en la zona metropolitana de Guadalajara, y a más de un año de que entrará en funciones la actual administración estatal, los avances en la operación de este modelo no han dejado satisfechos del todo a los usuarios de las diversas rutas, ya que admiten no ha existido un cambio sustancial en la mejora de este servicio. No, pues, muy mal servicio unos, otros no, de que, pues, van rebasando y bien sucios, y pues sí se me hace que pues es caro lo que cobran, porque pues no, 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 nunca, no hay revisión, y luego, pues, los asaltos, las cámaras, no sé, yo creo que no sirven, no, no regresa cambio y... No, pues es la misma, obvio sigue lo mismo, aunque sean nuevos, sean lo que digan, pero siguen lo mismo, en lo mismo, no, no cambia, o sea, no cambia nada, no cambia nada, o sea, van jugando carreras, a veces pasan el vacío si no le dan la parada a la gente, es lo mismo, a veces, uno dice, uno dice, uno, ¿qué, dónde está quedando todo este gobierno que nos dice y no cumplen las cosas? Cumplen unas y otras las dejan atrás, no, pues es que uno ya sabe uno, que nueve cincuenta echa uno, pues no da el cambio, entonces, le echa uno los diez pesitos y tan, tan, ahí fue. No, ninguna, pues que cobran mucho, muy feo, horrible, siguen igual que antes, no, pues que cumplan lo que prometen, que se van a, van a cobrar menos y que van a, a estarlos checando para que no manejen tan feo. No, claro que no, aquí ya tenemos como treinta minutos y no pasa el camión, unos, otros no, pues es como todo, pues no, la verdad no, pero pues a veces tiene uno la culpa porque también uno no los cuida, pues actualmente los tiempos de que no pasan pronto, yo tomo las seis treinta y tres, las seis cientos cuatro, así. Actualmente la integración del sistema ruta empresa está prácticamente concluido, únicamente existe un porcentaje mínimo que opera bajo el modelo hombre camión. En la zona metropolitana existen cinco mil doscientas unidades, de estas el noventa y nueve por ciento están integradas al sistema ruta empresa, ciento dieciséis rutas forman parte del nuevo modelo, por el momento, solo cincuenta y tres cobran la tarifa de nueve pesos con cincuenta centavos. Actualmente el sistema de prepago se encuentra a un cuarenta por ciento. Los usuarios piden a las autoridades mejorar la revisión para el cumplimiento de las normas correspondientes. Roberto Hurtado, Meganoticias. Me parece que este es un tema, a ver, la gente no percibe si ya cambió el sistema de hombre camión al sistema de ruta empresa, debería de sentirse, debería mejorarse, ¿por qué? Pues los chofres ya no estarían echando carreritas para pelearse el pasaje. También tendría que mejorar, porque el servicio, ahora hay una bolsa donde todos los camiones ganan lo mismo y se reparte en forma equitativa de acuerdo al número de camiones que tenga. Pero todo eso que, digamos, es, digamos, las tripas de cómo funciona el tema de transporte público en la ciudad, el usuario todavía no lo percibe y ese es, me parece, el reto principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!